Hola a todos, con este video quiero mostrarles cómo guardar un archivo Excel. Este es un archivo que recién abrí, fíjense que se llama Libro 1. Le armé esta pequeña carátula para la presentación del video, pero no tuvo muchas modificaciones. Si vamos a una hoja en blanco, acá de nuevo agregué los símbolos de la universidad, pero son solo esas pequeñas modificaciones. Si quieren hacemos alguna modificación más, por ejemplo, acá podemos ingresar un nombre, José, vamos a ingresar, no sé, un día, un lunes, un número, 23, vamos a ingresar una fecha, ¿no? El 3 de mayo, de junio, perdón, de 1956, etc. Son las modificaciones pequeñas para cambiar el archivo, vamos acá a la parte superior izquierda donde dice archivo, clickeamos y nos aparece guardar como. Apretamos ahí y acá nos dice si lo queremos guardar en la carpeta donde estamos trabajando, en alguna que utilizamos recientemente o si queremos examinar el disco para elegir el lugar donde guardarlo. Vamos a ponerlo a examinar y yo lo voy a dar en mi escritorio en la carpeta del programa monkey para adultos mayores. Ahí elegí la carpeta y ahora le voy a cambiar el nombre. Donde dice libro 1, voy a poner, por ejemplo, nombre José, apellido Gómez, guión medio, ejercicio práctico, número 1. Le pongo guardar, fíjense que arriba que ya no dice libro 1, sino que tiene el nombre que nosotros elegimos recién y ya está. Si ahora seguimos trabajando el archivo y agregamos algo más, por ejemplo jueves, si queremos que quede dentro del mismo archivo simplemente apretamos guardar, acá archivo, guardar, o lo que es lo mismo acá arriba a la izquierda en este disco, también apretamos y eso es equivalente a guardar. me lo voy a hacer. Me lo voy a dejar más claramente. Me lo voy a hacer. Gracias.